Bien, Pedro, por mi lado es inevitable que no lo pregunte, hoy no entrenó el Deportivo Cuenca, sabemos la situación económica que vive el club, complicada, los jugadores han tomado esta medida, si nos puedes contar cómo fue esa decisión final de no hacerlo y si ya la dirigencia se ha comunicado con ustedes para intentar pues resolver el camino y poder presentarse a entrenamientos. Bueno, te pido disculpas, esa pregunta, obviamente nosotros hemos hablado con el actuado, es nuestra forma de expresarnos, obviamente entendemos el problema económico que todos están viviendo, pero la decisión ha sido esa como para poder solucionar en algo, esperamos que se pueda en los próximos días solucionar. Eso esperamos, Pedro, más que nada por el bienestar de ustedes como jugadores del Deportivo Cuenca y también del fútbol ecuatoriano en general, porque ya estamos a poco de reiniciar el campeonato ecuatoriano, así que bueno, entendemos y esperamos muchos éxitos y por supuesto que se pueda resolver ese tema. Sí, sí, ojalá, por bien de todos, más allá de ser jugador de fútbol, obviamente tenemos familia, hijos, responsabilidades como todos y nada, queremos igual caminar para ayudar al club, para que nos ayudemos todos y pueda el fútbol devolver sin ningún problema. Así que nada, esperemos que no solo el cuenca, sino el fútbol ecuatoriano, la sociedad, el mundo, pueda progresar de poco, salir adelante y que nada, nos recuperemos poco a poco. Pedro, por el momento la medida se mantiene hasta que lleguen a un acuerdo, hasta que lleguen a un acuerdo en conversaciones, estos días. Sí, sí, exactamente. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!